hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi cocina bueno o a vuestro canal de recetas o como le queráis llamar hoy vengo súper contenta porque hace tres días probé una receta que no había probado y me encantó y no son nada más ni nada menos que tallarines o espaguetis como queráis con sobrasada yo he comprado un trozo de sobrasada de mallorca que por cierto ya la hemos empezado y está increíble y voy a hacer tallarines con sobrasada de esta de mallorca que bueno que es una pasada lo rica que está allí evidentemente sabéis que la sobrasada es de allí es donde tiene denominación de origen y donde mejor la hacen así que nos vamos a poner manos a la obra con esta receta y para ello vamos a usar tallarines evidentemente sobrasada de mallorca un poquito de tomate frito orégano una cebollita yo voy a hacer para dos como siempre una cebollita cortada así pequeñita o más grande como queráis sal y aceite de oliva pero aceite vamos a utilizar muy poquito porque la sobrasada ya tiene su grasita con lo cual sólo vamos a utilizar un poquito de aceite así que con todo esto nos vamos a empezar pero ya bueno sabéis que siempre os digo que no me gusta enfriar la pasta con lo cual yo siempre suelo empezar al revés quiero decir siempre tengo la salsa preparada para cuando los espaguetis estén cocidos o los tallarines o la pasta lo que sea pasarla directamente a la salsa no me gusta cocer la pasta antes enfriarla y tener que pasarla por agua no me gusta así que yo siempre siempre procuro hacer la salsa antes y luego los espaguetis o cuando se está terminando de la salsa podemos hacer los espaguetis pero nunca pasar la pasta por agua pero eso es una opinión particular vale bueno como veis he puesto un chorrito de aceite no mucho no nos hace falta mucho luego incluso a lo mejor nuestro para retirar aunque no creo porque la cebolla absorberá pero bueno ya lo vamos viendo y aquí vamos a poner la cebolla cortadita a ver lo tengo al 6 lo voy a bajar es porque no quiero que se me tueste la cebolla quiero que se poche pero sin que se ponga oscura te voy a podéis echar una dos como vosotros depende de la cantidad de de tallarines que vayáis a hacer yo voy a hacer para dos personas aquí habrán unos 200 el que 200 y 350 gramos es para dos personas pero dos personas que comen bastante así que no voy a no voy a poner más pasta que esa y voy a poner una cebolla solo porque además no son muy amantes de la cebolla pero si queréis poner más podéis ponernos esto llama un poco al gusto y nada que dejarme unos minutitos para que esto se vaya apoyando voy a ponerle un poquito de sal a la cebolla porque suda suda antes y le ponemos al sepocha antes y volvemos ahora en seguir en cuanto la tenga mirada esto ya va cogiendo color yo mientras tanto he cortado unas rodajas de sobrasada y lo que vamos a hacer porque lo podíamos cortar a taquitos pero es que se va a deshacer quiero decir no tiene mucho sentido entonces yo lo que hago es hacerlo así ahora se deshará un poquito se quedarán algunos trocitos lo que es porque esta sobrasada lleva carne entonces lo que es la grasa se deshará un poquito se mezclará y la carne quedará no sé cuántas le voy a poner de momento llevo con estas dos rodajitas no sé me parece que le vamos a poner una más esto es un poco al gusto yo voy a poner tres rodajas de sobrasada pero si queréis poner de más o menos eso ya va a ser un poquito al gusto igual que la cebolla como os he comentado antes pero tiene que llevar sobrasado esto tiene que saber la sobrasada quedan espectaculares es riquísimo bueno y ahora vamos a ir dando de vueltas unos minutitos hasta que se vaya poniendo la cebolla de color rojito se vaya deshaciendo lo que es la sobrasada porque como os digo al llevar grasita pues se va deshaciendo también y al mismo tiempo aquí no sé si lo apreciáis pero he puesto una olla con agua caliente para que se vaya calentando e ir cociendo nuestros nuestros tallarines bueno nada esto a fuego bajito nos tardará un poquito más que si lo ponemos a fuego fuerte pero yo prefiero que se vaya haciendo poquito a poco así que volvemos en unos 45 minutos para añadirle el tomatito mirad cómo tenemos esto ya veis hay trocitos pero porque la sobrasada tiene trozos de carne con lo cual se nos ha deshecho la grasita se ha impregnado la cebolla y demás pero los trozos de carne no se van a hacer a deshacer eso es evidente ahora le vamos a echar el tomatito frito de todas formas yo quería comentaros si hay que las recetas de cocina hay que acoplarlas al gusto de uno vale que es muy importante pero sobre todo al bolsillo de cada uno si no tenéis sobrasada de mallorca porque es más cara que las demás no pasa nada lo hacemos con sobrasada normal que también nos va a salir rico quiero decir que el hecho de que no tengáis sobrasada de mallorca si tenéis sobrasada de otro tipo aunque sea más económica pues no importa se puede hacer también cada uno oye tiene que ir mirando lo suyo vamos a ponerle el tomate que como veis no es mucho yo voy a poner 210 pero que no son 210 siempre son 200 porque la caja siempre por más que las primamos siempre se nos queda algo así que aproximadamente unos 200 de tomate de este que viene ya frito y la salsa solo nos quedaría ponerle el orégano vale luego probaríamos de sal pero yo creo que con la sobrasada no va a hacer falta ponerle sal pero bueno eso ya lo vais probando vosotros y si queréis pues le ponéis un poquitín de sal yo le he puesto le había puesto recordad que le había puesto sal a la cebolla para que se pochara antes y ahora pues orégano el orégano al gusto a mí me gusta mucho me encanta el sabor del orégano pero incluso si no os gusta pues no lo pongáis si es que esto es como digo las recetas son cuestión de gusto a comprarlas al gusto de cada uno y al bolsillo esto es muy importante por nada la salsa la tenemos yo voy a apagar la salsa y voy a dejar en marcha que había apagado todo voy a dejar en marcha lo que son los a ver vamos a hacer un cambio vamos a poner esto aquí para que se nos coche antes o sea para que nos hierva antes porque este fuego lo tengo más a mano y me resulta más cómodo y la salsa la vamos a dejar reservada aquí en un ladito para luego poner nuestros tallarines aquí en la salsa la salsa la vamos a bajar porque al cambiarlo se me ha quedado encendido en aquel fuego y nada que ahora cuando empiece a hervir simplemente es cuando hierva a poner la cantidad de pasta que queramos vamos a ponerle sal al agua eso sí y ya está coceremos los los tallarines vamos a siempre a mirar las instrucciones del fabricante en este caso al dente ocho minutos y si la queréis un poquito más hecho o diez minutos vale yo lo voy a tener ocho minutos porque a mí no me gusta la pasta muy hecha así que ahora cuanto hierva los meto y en ocho minutos volvemos bueno mirad tenía el agua hirviendo y acabo de meter los tallarines sí ahora sólo vamos a esperar unos ocho minutos hasta que estén hasta que estén a nuestro gusto ocho o diez minutos como os gusten siempre removiendo de vez en cuando para que no se nos peguen unos a otros sí y en cuanto los tengamos pues lo sacaremos a la salsa rectificaremos de sal y listo para comer bueno han pasado los ocho minutos y para mi gusto ya están si os gustan más hechos como os digo dejarlas un poco más ahora vamos a poner aquí lo que es la salsa y yo mientras voy a escurrir los tallarines mirad ya los tenemos escurriendo y ahora enseguida voy a bajar el fuego porque lo tenía muy alto para los tallarines no sabéis el olor a sobrasada que me viene para acá y el saborazo que tiene esto está increíble y ahora sólo nos queda pues eso mezclarlo con los tallarines que tenemos escurridos un poquito de sal a los tallarines es así aunque tenía en el agua salada pero no había puesto mucha sal bueno sólo tenemos que mezclar vale vamos a ir mezclando que se nos salte esto un poquito y ya emplatamos otra cosa que nos había comentado es el queso rallado vale si queréis le podéis poner queso rallado y si no pues no no me he acordado de ponerlo en los ingredientes pero también es opcional vale es algo opcional si queréis le ponéis queso rallado y si no queréis pues no yo sí que lo voy a poner porque a mi hijo le encanta el queso rallado así que vamos con queso rallado también y esto lo tenemos mirad qué pintón es que es un espectáculo y no sabéis lo bueno que estás lo buena que está esta receta ahora es terrible con las obras ahora deja un saborcito increíble así que nada que nos vamos a emplatar y por supuesto enseguida a comer bueno mirar esto yo de verdad os digo que esta receta me sorprendió muchísimo vamos a ponerle un poquito de queso sí como opcional si queréis le ponéis y si no queréis pues no le pongáis pero vamos que a mí me gusta así que yo le voy a poner pero terrible esto es terrible en fin que nada que yo me despido aquí como siempre si os gustan mis vídeos pues ya sabéis like suscripción y activación de campanita y si hacéis alguna de mis recetas y las subís a instagram etiquetarme para que os pueda dejar un like y algún comentario y nada más que nos despedimos hasta el próximo chao